Tenemos que tomar esa agua porque no tenemos otra agua más disponible. Esperar que llueva a lo que vivíamos antes. Yo verdaderamente doy lástima a mis hijos sabiendo que a bebés derrame. Yo no les había traído a este mundo para que mis hijos no sufran este desastre. Todos los días pensando qué voy a dar de comer a mis hijos porque no tengo el pescado disponible. Música Tenemos que caminar lejos para encontrar un pescado, para dar un alimento a nuestros hijos. De nosotros este río, nuestro mercado, queríamos agarrar un pescado, estábamos agarrando, pero ahora ya no es conforme. Música En el 2014, varias madres han perdido sus fetos, han perdido sus bebés, que ya estaban embarazadas. Se han muerto adentro de mi barriga y después me han cesareado. Pero ellos me decían que por el agua. Por eso nosotros decimos que el derrame ha sucedido. Toda clase de enfermedades nosotros tenemos. Hemos sentido el signo de, a veces con dolor de estómago, dolor de pulmones, de cintura. Ahora, ahora de mi nuera que ahora está encienda ella, ella para con dolor. Entonces yo pensaba, yo creo que del agua también. Música Vamos a la tubería. Hace unos quince días que yo me he ido por ahí, yo venía y había encontrado el petróleo que sigue saliendo. Y sin el agua no podemos vivir, porque el agua es vida. Y eso era de todos los días la preocupación hasta ahorita, porque todavía no hay una solución del agua. Pero así mismo nosotros tenemos que tomar, que agua más vamos a tomar, cuando esta es nuestra agua, que nosotros deberíamos de tomar. Y Petro Perú no se acuerda en venir a vernos a nosotros, en venir a preguntarnos cómo estamos viviendo, qué es lo que nos está pasando. Verdadmente, Petro Perú no se ha venido a malograr todo, todos nosotros, no se ha venido a malograr el agua, el pescado, hasta la tierra, porque ya no produce como antes producían. Teníamos toda la disposición, pero ahora ya no. ¿Qué culpa tenemos nosotros para estar sufriendo esto? En verdad yo, yo tengo mucha lástima. Gracias por ver el video.